Bailazo de Feria Capilla de Jesús Yolotepe Bailazo de Feria Bailazo de Feria Este viernes 16 de febrero Llega para festejar el día del amor y la amistad No sé, serán tus ojos o tu boca Grupo Ladrón Grupo Ladrón Tú me quieres lastimar Solar Vives hoy un recuerdo que tanto añora Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Además, la favorita banda 466 ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? El original grupo con Boy Quiero bailar muchas horas y amanecer con la sal Y un grupo más Carnaval de la Capilla de Jesús en Nazaret Evento casi casi gratis ¡No vayas a faltar!